Dime la verdad de lo que siente Ven, dime que es amor y que no miente Ven, acércate a mi lado Pero ven que estoy desesperado Por la confesión que diste a mi cariño Ven, no trates de engañarte Ven, tú miras contra el destino Pues él unió nuestro camino Para entregarme a tu ser Entregarme a tu cariño Y ahora tú estás indiferente Mujer Ven, no trates de engañarte Ven, tú miras contra el destino Pues él unió nuestro camino Para entregarme a tu ser Entregarme a tu cariño Y ahora tú estás indiferente Mujer 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 Mujer